Hola, soy Joan Bedrell y en este vídeo os quiero hablar de una aplicación de ajuste y retoque fotográfico que se llama Enlight. Es una aplicación que la estoy utilizando desde hace unas tres semanas, un mes, y que ha venido a sustituir clarísimamente a Snapseed, dejándolo muy atrás. Enlight es una aplicación que evidentemente encontraréis en la Apple Store y de entrada, si os fijáis, tenemos el acceso a carreta donde tenemos todas nuestras imágenes. En un plis plas podemos escoger la imagen que queremos ajustar y siempre nos quedan estas imágenes en formato horizontal, por si no es exactamente la que queríamos, y en seguida podemos encontrar la que deseamos. Esto ya le da mil vueltas a la selección de la imagen que tenemos en Snapseed. A mano derecha tenemos la columna con todas las opciones. Este vídeo no pretende ser un review de cada una de las cosas que hace esta aplicación, que son muchas, pero sí daros un vistazo para animaros a probarla porque realmente creo que es interesante, tan interesante como para hacerle un review. La primera de las opciones es lienzo. Aquí en lienzo tenemos herramientas básicas como recortar. Fijaros que en la parte inferior siempre vamos a encontrar más opciones, es decir, dentro de recortar vamos a tener las diferentes opciones como para enderezar, como para voltear, y después tenemos, por ejemplo, proporciones físicas si queremos recortar ya manteniendo un formato concreto, 4 tercios, 3-2, o incluso formato cuadrado si las queremos subir a Instagram, por ejemplo. Siempre veis que arriba tenemos el visto para realmente aplicar el ajuste que hemos hecho o la cruz para volver hacia atrás y no aplicar nada. El sesgar nos permite hacer también ajustes a nivel, por ejemplo, cuando tenemos algún tema arquitectónico, alguna pared que debería ser vertical y que no acaba de serlo, pues aquí podemos ajustar y jugar con ello. No es algo que utilice demasiado ya que hay aplicaciones que ya os he hablado en otros casos que sirven muy bien. Y el reajustar que también es otro tipo de ajuste que nos permite recortar la imagen manteniendo el formato. Lo que utilizo muchísimo es imagen, dentro de imagen vamos a obtener los ajustes básicos, dentro de ajustes, lo primero que nos sale es una serie de filtros, estos filtros, fijaros que nos sale un número, 77 en este caso, y desplazando el dedo por encima de la fotografía podemos darle más o menos intensidad a ese filtro en concreto. También fijaros que tenemos las flechas, estas flechas nos permiten movernos a través de la historia, es decir, si este filtro, por ejemplo, lo aplicamos y queremos ir hacia atrás, de esta manera podemos quitar el filtro o volverlo a aplicar. Es una historia como la que encontramos en Photoshop, como la que encontramos también en Lightroom, es decir, podemos ir pasos hacia atrás o volver al punto donde estamos. El ajustar, aparte de los diferentes filtros, tenemos las herramientas más estándares, es decir, brillo, contraste, exposición y distancia. Y además nos permite hacer una máscara. ¿Cómo funciona la máscara? Pues lo que significa hacer una máscara es aplicar un ajuste solo en una zona determinada. Imaginaros que, vamos a exagerarlo, voy a brillo y le doy una cantidad de brillo, pues por ejemplo, del 58%. Me voy a máscara, lo que puedo hacer es borrar y aplicar solo ese brillo en la zona. Fijaros, estoy pintando encima solo de la flor. Aplicar. Estoy haciendo mal, simplemente para que veáis cómo funciona. No es un ademo de mis capacidades de editar la imagen, simplemente para que veáis cómo funciona. Es decir, aplico lo que he seleccionado antes en una zona concreta. Evidentemente, puedo eliminar si quiero o borrarlo totalmente. Es decir, puedo trabajar con máscara, solo aplicar un efecto, un pincel, solo aplicar el efecto en la zona que yo quiera. Tengo ajustes básicos, como ya os he dicho. Tengo ajustes de detalle. Fijaros que estructura, enfocar, negros, sombras... Es realmente una aplicación con muchas opciones. Dentro de color, perdón, saturación, tono, temperatura, matiz... Es una pasada toda la capacidad realmente que tenemos. Y apretando los dos cuadraditos, vamos a visualizar la imagen original, imagen ajustada. Así siempre podemos ver si vamos bien o no vamos tan bien. Después del ajustar, tenemos la claridad. La claridad también nos permite, a través de diferentes ajustes, buscar el tipo de imagen que deseamos o también a través de herramientas, pues tenemos esta capacidad de realmente ajustar este parámetro de la claridad de forma muy concreta. Y siempre tenemos la máscara para aplicar cada uno de estos efectos en el lugar que queramos. Si objeto, funciona también muy parecido. Seleccionamos un área. Fijaros que esta área la puedo yo mover. Estoy en el centro de la imagen y lo que voy a hacer es aplicar solo el efecto. Fijaros. El efecto solo. Estoy achacrando muchísimo. Solo en esta zona que he determinado. Es decir, también es una máscara, pero que estamos aplicando con este filtro radial que nos es muy fácil seleccionar la zona que queremos. ¿Qué más tenemos? Ya dejamos el apartado de imagen. Nos vamos dentro de filtros. Aquí sí que son los filtros que estamos más acostumbrados a tener en Instagram. Tenemos diferentes categorías dentro de analógico. Diferentes filtros. Cada uno de los filtros. Además lo podemos modificar. Es decir, las posibilidades que tenemos aquí son infinitas. Así como en Instagram tenemos una serie de filtros y además podemos hacer algunos ajustes básicos. Aquí realmente podemos hacer cualquier tipo de filtro personalizado que nosotros queramos. Porque aparte del filtro lo podemos personalizar muchísimo. Después tenemos en blanco y negro. Igualmente, aparte de los filtros que ya están predeterminados, podemos ajustar la intensidad del filtro. Y además podemos ir dentro de herramientas y modificar diferentes aspectos que evidentemente ya tienen un valor porque ya están preconfigurados en este determinado filtro. Pero lo podemos personalizar y dejar tal como lo queremos. Y dúo también otro sistema de filtros. Dentro de herramientas tenemos mezcla. Mezcla es básicamente hacer un morfing. Es decir, pues tenemos la imagen de un perro, la cara de un amigo y lo juntamos. No lo he probado. No es algo que me interese muchísimo. Pero bueno, aquí está. Moldear. Pues fijaros, ya entramos en opciones. Por ejemplo, aquí como estoy con el dedo alargando la flor. Pues ajustes de modificación de la imagen. Podemos hacer un montón de cosas. Hinchar. En fin, es divertido de probar para ver todas las posibilidades de manipulación que tenemos en la imagen. Y T-Line Shift lo que vamos a simular es un desenfoque característico de las ópticas T-Line Shift. De los objetivos descentrables y que nos puede servir. Seguro que habéis visto estas imágenes de una ciudad. Que todo parece miniatura, ¿no? Pues buscando este efecto que podemos configurar y que en esta imagen que tengo aquí de muestra, pues realmente no se aprecia casi nada. El artístico, pues tenemos pintura. Son filtros y más filtros, ¿vale? Diferentes filtros que además, como os digo siempre, podemos personalizar el urbano más filtros. Después tenemos también boceto. Es decir, todo aquí pintura, urbano, boceto, filtros que además ya sabes que podemos entrar dentro. Siempre podemos hacer. Pinceles. Pincel para dibujar, pincel para efectos. Por ejemplo, si buscamos este efecto de las burbujitas y lo pintamos por aquí, estamos añadiendo burbujitas. Tenemos un montón de efectos, además de herramientas para que esos efectos los apliquemos en la intensidad que queramos y todas estas historias. Texto también funciona bastante bien. Tenemos la posibilidad de añadir texto tal cual, ¿no? Añadiendo, pues seleccionando incluso si hay sombra en la tipografía, diferentes fuentes. Además tenemos rótulos que ya están predefinidos. Una cantidad de rótulos para añadir a nuestras imágenes. Por ejemplo aquí, después lo podemos hacer más grande y colocar en el lugar que conseguiremos oportuno. Y después tenemos memes. Pues aquí ya también tenéis más posibilidad para dar más creatividad a vuestras imágenes. Esto estamos aquí dentro de texto. Y finalizar. Yo al principio pensaba, bueno, aquí ya es para grabar la imagen final. No, aquí tenemos las opciones de bordes. Tenemos unos cuantos. Además los podemos modificar. Es decir, que no estamos sujetos a estos bordes, sino que podemos hacer el nuestro personalizado. Marcos con diferentes tipos de formas. Y finalmente la posibilidad de hacer un collage. Con lo cual, bueno, posibilidades yo creo que este programa las reúne absolutamente todas y más. Ya que no solo tenemos los filtros que son personalizables, los ajustes, la edición, sino también podemos manipular la imagen. Es decir, con los diferentes modos para modificar la forma. Por ejemplo, lo que hemos hecho con la flor, estirando los pétalos. Podemos hacer un collage, podemos añadir texto, podemos añadir diferentes efectos. Creo que es una aplicación súper completa, una pasada, lo bien que funciona, lo rápido que funciona, merece la pena totalmente. Y al final cuando tenemos la imagen, pues bueno, podemos guardar la imagen en nuestro carrete o prepararla para WhatsApp, Instagram, mensaje, correo o diferentes historias. También hay una posibilidad interesante que es guardar la sesión. Es decir, los diferentes pasos, las diferentes capas que hemos ido añadiendo a esta imagen, podremos volver hacia atrás, podremos modificarlas. Es decir, que podemos volver a una imagen y reajustarlo, cambiar alguna cosa. Con lo cual, es interesante. Si no recuerdo mal, está limitado a 10 pasos. Es decir, si hacéis muchísimas cosas no lo voy a guardar. Y también limitado a 10 imágenes. Si hacéis más, pues va borrando las últimas y ya no tenéis acceso. Es una aplicación totalmente recomendable. Y bueno, en fin, nada más. Yo solo deciros que yo desde que la estoy descubriendo aún, estoy experimentando también con ella. Pero me ha parecido suficientemente interesante como para ya contaros lo que me parecía. Y sinceramente, pues desbanca y deja casi en ridículo a Snapseed porque las prestaciones son mucho más potentes. Eso es todo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo.